El Correa reaccionó en la red social Twitter a la muerte del icónico líder cubano. Se fue un grande, dijo. Murió Fidel. ¡Viva Cuba! ¡Viva América Latina! El secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, también se unió a las condolencias. En nombre de las Naciones Unidas, yo ofrezco a mis más sinceras condolencias al pueblo de Cuba. Yo ofrezco al pueblo de la isla el apoyo firme de las Naciones Unidas para continuar trabajando juntos. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, publicó. Fidel Castro fue un amigo de México, promotor de una relación bilateral basada en el respeto, el diálogo y la solidaridad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también dio unas palabras, con mucho pesar dijo adiós a quien llamó su amigo. Siempre tenía una palabra sabia, era una sabiduría andante, del padre fundador, del hombre de los principios, del hombre de la gran intuición para ver más allá. Ahora, podemos decir que la historia lo absolvió, pero también podemos decir Fidel, comandante, misión cumplida. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, expresó, Fidel vivirá siempre en los corazones de los pueblos solidarios que luchamos por la justicia, dignidad y fraternidad. El presidente de Bolivia, Evo Morales, lamentó también el fallecimiento. Sorprendido y dolido por la partida de hermano comandante Fidel, quiero exceder vuestra condolencia, solidaridad. Por su parte, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dijo, Mis condolencias al presidente Raúl Castro por la muerte de Fidel, un líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y América Latina. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó de esta forma en Twitter. Fidel Castro está muerto. La ciudad de Miami, en los Estados Unidos, ha sido históricamente el destino de miles de ciudadanos cubanos que huyeron de la isla tras la instauración del régimen comunista de Fidel Castro. La disidencia ha tenido una activa participación en el movimiento de oposición a Fidel Castro y desde que se conoció la noticia, y muy temprano también esta mañana, salieron a las calles para manifestarse por la muerte de Fidel Castro. Lo hicieron a manera de celebración algunos en los alrededores del restaurante Versalles, en la zona denominada La Pequeña Habana. Ahí gritaban, entre otras cosas, libertad para Cuba. Muchos se pronunciaron, incluso rechazando una vez más al que dijeron fue un dictador bajo cuyo régimen murió gente inocente y que dividió familias tras el triunfo de la revolución que llevó luego a Cuba a estrechar relaciones con la entonces Unión Soviética y desafiar el poder de diez presidentes de los Estados Unidos. Es esta la manera en que centenares de cubanos en el exilio salieron a las calles de Miami y otros puntos en el estado de la Florida, un estado ubicado a tan solo 145 kilómetros de la isla. Escuchemos reacciones de algunos de ellos, como por ejemplo el alcalde de la ciudad de Miami entrevistados esta mañana por la cadena CNN en Español. Porque Fidel Castro no es solamente una persona, no es solamente un dictador, sino es el símbolo de alguien que ha afectado varias generaciones de cubanos. Es alguien que ha tratado de llevar lo que hizo en Cuba a toda la América Latina. Es alguien que ha creado heridas que no han sido restañadas todavía en varias generaciones del exilio. Y por eso es un momento de celebración. No se está celebrando la muerte de un ser humano, se está celebrando la muerte de un dictador. Así como el mundo celebró la muerte de Hitler, porque hizo tanto daño a la humanidad, se está celebrando la muerte de esta persona. Y efectivamente, quizás algunos puedan decir que no van a haber cambios inmediatos. Pero yo creo que Raúl Castro ha gobernado bajo la sombra de Fidel Castro. Y yo creo que la cúpula gobernante en Cuba se va a dar cuenta de que los Castro no son eternos. ¿Sabe? Uno no se debe alegrar de la muerte de nadie, pero o sea, esa la estábamos deseando hace muchos años, demasiados años. Esa mañana el presidente de la República, Rafael Correa, se refirió a la muerte de Fidel Castro en el inicio de su alocución semanal de los sábados, hoy desde Loja. Esto es lo que dijo el presidente. Derrocó a una dictadura sangrienta y liberó a Cuba de ese yugo. Y hoy Cuba es ejemplo en muchos indicadores, especialmente indicadores sociales. Así que un abrazo al pueblo cubano, un abrazo a Raúl Castro, hermano menor de Fidel, otro querido amigo, a Dalia, su esposa, a sus hijos, muchos de ellos también amigos queridos. Un abrazo al pueblo latinoamericano, porque es una pérdida para toda Latinoamérica y con más fuerza que nunca. ¡Que viva Cuba, compañeros! El líder de la revolución cubana visitó nuestro país en cuatro ocasiones. La última vez que Fidel Castro pisó solo ecuatoriano fue para la ceremonia en la que el expresidente Lucio Gutiérrez asumió la presidencia. Lenny Artieda nos presenta enseguida un resumen. Era 1971 y era la primera vez. José María Velasco Ibarra y Fidel Castro se reunían en Guayaquil tras su visita a la Chile socialista de Salvador Allende. Diecisiete años después, el líder cubano volvió a Sudamérica, en esa ocasión para la posesión del presidente Rodrigo Borja Ceballos. Dijo entonces que su presencia en la capital era una muestra de la amistad e identificación latinoamericana ante la impotencia de aquellos que no quisieran vernos tan unidos. En esa visita se encontró también con el pintor Osvaldo Guayasamín, su amigo, quien le había organizado un homenaje a propósito de su cumpleaños. Castro volvió al Ecuador en el 2002 para rendir homenaje a Guayasamín, quien había muerto tres años antes, para ser parte de la ceremonia de inauguración de la Capilla del Hombre, obra emblemática del pintor. Durante ese viaje sostuvo también un encuentro con el presidente Gustavo Novoa en el palacio de Carondelet, y antes de regresar a La Habana, Castro aterrizó de manera sorpresiva en un momento en que iba a encontrarse con su amigo, el expresidente León Fébrez Cordero, con quien cenó en su propiedad de El Cortijo. La última visita de Fidel Castro fue en 2003, para la posesión del coronel Lucio Gutiérrez como presidente de la República. Y en esa ocasión, al igual que en todas sus visitas, su presencia se constituyó en el acto central de cualquiera que fuera el acontecimiento en el que estuviera participando, por encima de cualquier otro jefe de Estado. Para quienes se unen recién a la señal de Guavisa, estamos en una emisión especial de Televistazo respecto de la noticia de la muerte de Fidel Castro, quien inició su ruta hacia la instauración de un régimen comunista en Cuba con un movimiento y lucha armada que más tarde, él mismo reconocería que no era el camino. Generó en torno a su figura los más radicales afectos y desafectos. Tenemos enseguida una reseña preparada por Luis Soto. Después de más de medio siglo de liderazgo indiscutido, Castro se convirtió en una figura singular que provocó tanto poderosas adhesiones como también un visceral rechazo. Sus seguidores elogian su programa de desarrollo y eliminación de la desigualdad social, el haber elevado los índices de salud, deporte, arte y educación. Sus opositores critican el sistema de partido único, las numerosas violaciones a los derechos humanos del castrismo, el no haber cumplido las promesas que hizo antes de llegar al poder, el haber tolerado la corrupción de los burócratas y la mala administración de la economía. A lo largo de su vida, los servicios de inteligencia cubanos contabilizaron un total de 638 intentos de asesinato contra Fidel Castro. Fidel tuvo que constatar en carne propia el inexorable paso del tiempo y estoicamente soportó la humillación de verse abatido por la falta de fuerzas. Después de una locución de dos horas, no podía continuar y se aferraba al atril mientras era evidente su desmayo. No obstante, su equipo de seguridad lo cubrió. Logró sobreponerse y concluir sin prevención. En otra ocasión, tropezó y cayó y ese traspié le costó algunas fracturas y lo llevó a pedir perdón a la multitud. Le pido perdón por haberme caído. En julio del 2006, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para solventar un problema intestinal y encargó el poder interinamente a su hermano Raúl. Pero en febrero del 2008, en un artículo publicado por Granma, Fidel indicó que no aspiraría a ser recto como presidente del Consejo de Estado o comandante en jefe. Había estado en el poder 49 años. El 24 de febrero de ese año, 2008, la Asamblea Nacional del Poder Popular eligió a Raúl Castro Ruz como jefe de Estado, convirtiéndolo en el 23º presidente de Cuba. El mítico comandante hizo un notorio múltiple en el escenario político. Llamó poderosamente la atención que no efectuaran ningún pronunciamiento el día en que, de manera simultánea, Barack Obama en Washington y Raúl Castro en La Habana anunciaran que, tras largos meses de negociaciones, ambas naciones estaban listas para reanudar relaciones diplomáticas. Fidel tampoco recibió a los tres presos espías cubanos liberados por Estados Unidos. Y en las redes sociales, con insistencia, crecía el rumor de que había muerto. Después de ocupar capítulos enteros de la historia contemporánea, falleció. Irremediablemente, como él alguna vez lo había sentenciado, la historia habrá de juzgar y emitir su inapelable veredicto. ¡Viva la revolución! ¡Pate o muerte! ¡Viva la revolución! cubana que triunfó en 1959 provocando la caída del poder del dictador Fulgencio Batista. Fue la primera y más exitosa revolución armada de izquierda en América Latina. A continuación les presentamos un reportaje que realizó Lenin Artieda a propósito de los 50 años de ese movimiento que cambió la vida de la isla, así como las relaciones políticas del mundo. Luego del triunfo de los revolucionarios cubanos, el 1 de enero de 1959, Fidel Castro inició un proceso de nacionalización de los bancos y empresas de capital estadounidense que se encontraban en la isla. Estados Unidos reaccionó de inmediato y en octubre de 1960 decretó el embargo de las exportaciones cubanas en lo que se supone el inicio del bloqueo comercial. Dos meses después, el 3 de enero de 1961, los dos países rompieron relaciones diplomáticas. En abril se generó el intento fallido de invasión a la isla en Bahía de Cochinos y entonces Fidel Castro declaró que la suya era una revolución socialista, marxista y leninista. Las tensiones entre ambos países escalaban rápidamente. En febrero de 1962 el presidente John F. Kennedy ordenaba el embargo total de Cuba, luego de que fuera expulsada de la Organización de Estados Americanos. Ese mismo año Washington denunció la instalación de misiles soviéticos en la isla. Nikita Khrushchev, presidente del Consejo de Ministros soviético, acordó retirar los 42 misiles instalados ya en San Cristóbal a cambio de que Estados Unidos detenga sus planes de invadir a Cuba. En 1965 comenzó el éxodo de Camarioca y paralelamente el Congreso norteamericano aprobaba la ley de ajuste cubano que legalizaba automáticamente a los inmigrantes que alcanzaran sus playas. La política más conocida como pie seco, pie mojado, permitió la salida de cerca de 100.000 cubanos. Pero no fue la única migración masiva que vivió Cuba. En 1980 se dio el llamado éxodo de Mariel y en 1994 la crisis de los balseros cuando 40.000 cubanos se lanzaron al mar intentando llegar a Estados Unidos y escapar de la crisis económica en que el país estaba sumido. George Bush en el 2001 anunciaba que aplicaría con mayor rigor el embargo pero en el 2007 creó un fondo de ayuda económica y otros incentivos para el desarrollo condicionados a que se genere un proceso de transición hacia la democracia en Cuba. En el 2008 Fidel Castro se dio el mando de la isla a su hermano Raúl. Un año después el presidente Barack Obama levantó la restricción de los viajes de familiares cubanos y los envíos de remesas. Pero en diciembre del 2009 Cuba detuvo al norteamericano Alan Gross a quien condenaron a 15 años de prisión por espionaje. Sin embargo en el 2013 se reunieron representantes de ambas naciones para reestablecer el correo postal directo luego de estar 50 años suspendido. Se acordó además retomar el diálogo en temas migratorios. Pero los disidentes cubanos de Miami se oponían a que Estados Unidos establezca contactos con la Habana sin contar con su participación. Mientras tanto en la Habana lo que se prepara para las próximas horas y días es una serie de ceremonias de honras fúnebres por la muerte de Fidel Castro. Actos de masas también en la Plaza José Martí hasta que se inicie el llamado recorrido de la Caravana de la Libertad que va a recordar ese camino del año 1959 hasta Santiago de Cuba que concluirá el próximo 3 de diciembre. Luego el 4 de diciembre la inovación de los restos de Fidel Castro en el cementerio de Santa Ifigenia. Hasta aquí los detalles respecto de esta información que ha conocido el mundo respecto de la muerte del líder de la revolución cubana, expresidente de ese país, Fidel Castro Ruz. Estén atentos a la señal de Ecoavisa, tendremos más respecto de esta información en cuanto se generen nuevas noticias. Muchas gracias, buenos días a todos.